Algo está pasando dentro de los dos Es normal que la luna nos persiga y no deje de vernos Algo está cambiando y no sé lo que es Solo pienso en tus besos y las ganas de verte otra vez Tú me enseñaste cómo detener el tiempo Yo no sé lo que haría sin ti Cuando te veo Cambias mi rumbo hacia otra dirección Haces que ya no sé a quién yo siempre soy Y dibujas en mí un nuevo color Cuando te veo Desaparecen todos verlos tú y tú No me hace falta nada Y tengo tu amor Me haces soñar Me haces vibrar A mi corazón No me haces vibrar No me hace falta nada Te veo ¡Gracias!